Hola chicas del International School, hoy vamos a ver una rutina de entrenamiento con el aparato pelota. Recuerden que antes de hacer cada rutina con aparato, tendrán que realizar el entrenamiento del primer video, todo el calentamiento y la flexibilidad. Vamos. Comenzamos. Pie derecho cruzado y la pelota por encima de las manos. Y vamos a colocar la pelota aquí. Cuando suene la música vamos a dejar caer la pelota y luego rebotar con la mano. Después sacaremos pierna y trotaremos hacia adelante haciendo movimientos envolvientes con las manos. Después levantaremos la pelota arriba, abajo cabecita, cambio de pierna, cabecita, cambio de pierna, cabecita, cambio de pierna, cabecita. Y aquí lanzaremos nuestra pelotita, pam, y haremos media luna hacia atrás. Después bailaremos así, pam, 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 pam. Haciendo ese movimiento con las manos. Después de esto, haremos preparación y giro. Y vamos con la música después. Vamos con la música después. Preparados. Listos. Y va. Y. archivos. Y aguantamos arriba abajo.ラ z Axos. Mederno. Y. y. Muy bien, giro. Ok. Vamos a practicar desde la primera parte y vamos a seguir con la segunda parte. Entonces, cruzo nuestro pie, pelota encima de las manitas, aquí, y soltamos, rebote. Corremos, movimientos envolventes y arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Lanzamos pelotita, atrapo en antebrazos, media luna, estrella, y bailo, 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 con este movimiento. Y preparo, y giro. Y ahora, deslizo por aquí y bailo, pam, 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 estiro mis bracitos, ruedo. Eso es lo siguiente. Entonces, aquí, deslizo por acá, pam, 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 me ayudo, pam, 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 y ruedo, con codos bien extendidos. Y luego haremos, batmón, y pasaremos la pelota de un brazo al otro, batmón, vuelvo a pasar y batmón atrás, pero con circundición del brazo, así, pam. Vamos, ok, de nuevo, batmón, vaso, batmón, circunducción. Muy bien, y de aquí haremos un saltito, rodilla izquierda, y nos sentamos. Otra vez, saltito, rodilla izquierda, y nos sentamos. Cuando vamos a saltar, tengo que preparar mi piernita izquierda. No se vayan a lanzar al suelo, sino que se sientan. Salto, piernita izquierda al suelo. Y ahora, me lanzo mi pelotita chiquitica. Atrapo, rollito, y voy a hacer, un, dos, tres, cuatro, pam, besito. Y terminaremos nuestra coreografía. Vamos con música desde el comienzo. Sonrían. 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 Bailo, preparo, tiro. Y bailando. Y vamos. Paso, baño a la otra revolución. Paso. Y paso, la otra. Y un, dos, tres, cuatro, cinco besos. Muy bien. Ok, vamos a hacerlo por última vez. Vamos a repasar. Segunda parte, sin música y vamos completo. Va, dos, dos. Segunda parte desde giro. Y giro, pase. Deslizo, deslizo, deslizo. Badminton. Paso. Atrás. Y salto. Abajo. Lanzo. Atrapo. Y un, dos, tres, cuatro. Y beso. Ok, vamos con música. Bien bonita, sonriendo. Y... I'm a chihuahua. 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 Oh, chihuahua. Chihuahua. We're the king of all dogs, yo, and we ain't playing. Don't you walk in out direction, that's all I'm saying. We're tiny, but mighty, we're number one. We're the real hot dogs, yo, hold the bond. We're the king of all dogs, yo, hold the bond. Muy bien, chicas. Hemos terminado nuestra práctica de esta semana. Espero que se puedan divertir mucho y que puedan aprender. Recuerden grabar sus videos y mandárselos a la teacher Silvia y a la teacher Vanessa. Chao, chicas. Un beso y les mando la música. Se llama Chihuahua la película. Chihuahua la película.